Existen condiciones de batalla que sin lugar a dudas mejoran el potencial de tus monstruos. La condición temática de esta semana trató de Equalizer, una interesante condición que permite que el monstruo que tiene mayor vida le replique toda esa vida a todos los monstruos que se encuentran en el campo de batalla. Qué interesante, ¿no? Así que esta va a ser una batalla donde la vida va a estar por las nubes y que fue decidida por la condición de fatiga. Sin más preámbulos, disfrútala. Tiempo sin analizar una batalla donde me voy por la estrategia máxima velocidad. Y a propósito, es importante estudiar las condiciones que van a orientar esta batalla. Una de ellas es la condición temática Equalizer. Como lo expliqué en la introducción a este video, los monstruos adquieren la vida del que tiene más vida. ¡Hey, Elias, 6333! ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, el cubo gelatinoso es el que más tiene vida y le transfiere esta vida a todos. Y ahí es donde me dio confianza de utilizar un poca triste tanque de guerra porque originalmente en nivel 3 sólo tiene 3 puntos de vida y ahora, gracias a esta condición, va a tener 11. Mi intuición funcionó muy bien porque no utilicé monstruos de tanta vida esperando que mi rival lo hiciera y sí lo hizo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malvado soy! Bueno, la otra condición de la batalla es Armored Up. Todos los monstruos van a tener 2 puntos de armadura adicionales a los que tienen, como lo pueden apreciar. Mi estrategia máxima de velocidad consiste en combinar a Pile, que ya como vieron le da 1 de velocidad a mis monstruos. Spirit Miner va a dar 1 también de velocidad gracias a esta habilidad... Swiftness. Y aparte, mi Creepingo se va a reducir 1 de velocidad a los monstruos enemigos. Es decir, en teoría mis cartas van a ser las más rápidas y en la práctica van a estar esquivando muchos ataques. Una alineación de mi rival que no tengo nada que objetar. Excelente alineación, muy bien planteada. Incluso, sinceramente, yo pensaba que iba a pelear porque esta habilidad Tangiel es realmente poderosa porque va a estar curando siempre al monstruo en la primera posición. No obstante, afortunadamente, mi Sauron Efret, con su habilidad Life Lich, él va a acumular vida en cada turno. Es decir, cada vez que ataque, va a agarrar 1 de vida. Entonces, digamos que eso permitió compensar este Tangiel de Divine Healer. Así que ya es hora de dar inicio a la partida. Una partida muy larga, por lo que voy a permitirme darle un poquito de velocidad para que los efectos pasen más rápido, ¿ok? Y no extendernos mucho, ¿ok? Empiezan los ataques. Vemos acá que vamos a tener un reto con este cubo gelatinoso que cada vez aumenta de vida gracias a Divine Healer, ¿ok? Y sin embargo, mi Cocatriz va a tener una gran actuación porque va a esquivar muchos ataques. Como la van a poder apreciar, esquiva otro ataque. Incluso es Divine Healer el monstruo principal para sacar del juego a mi Cocatriz, ¿ok? Ya acá mi Sauron Efra tiene 14 puntos de vida y así va aumentando. Fíjense cómo Cocatriz esquiva todos los ataques prácticamente. Y por fin eliminamos al cubo gelatinoso. Eso significa que ya mi Creeping Oce tiene asegurada de estar en toda la partida o por lo menos hasta que llegue a la primera posición porque ya el Sneak que lo estaba eliminando pasó a la primera. Que por cierto, prácticamente ya le estamos descontando bastante vida. Un objetivo muy importante es que mi Cobol Miner puede eliminar a Piss Bringer porque estos tres puntos de arqueros de verdad que sí que molestan. Vamos a ver si lo puede eliminar. Por otro lado, Sauron Efra sigue aumentando de vida. Pero es incómodo también como esta Divine Healer cura a esos monstruos en la primera posición. Sinceramente yo pensaba que no iba a poder. Pero van a ver lo que ocurre al final. Aquí ya mi Cocatriz es eliminado y lamentablemente el Sneak que atacaba a Piss Bringer fue a la primera posición. Es decir, Piss Bringer va a tener también larga vida en el campo de batalla. Así que esos tres puntos de arqueros van a estarme molestando hasta el final. Vemos acá al Alquimista como de forma interesante disminuye el ataque de los monstruos cuando lo ataque. Por ejemplo, Cobol Miner tenía dos ataques, ahora quedó con uno. Y también reduce la magia, reduce el ataque de arqueros. Tremenda carta, muy útil. Yo también la tengo en su versión regular. Vamos todos los ataques hacia el Pollo Furioso a pesar de que Divine Healer lo cura. Vemos la combinación de Speedy Miner, Sauron Efra y Cobol Miner eliminan al Pollo Furioso y pasa Divine Healer a la primera posición. Que así como ella cura, ahora se va a autocurar. Y la proporción de curarse es tres puntos de vida. Es decir, va a ser un rival también duro de matar. Duro de matar. A pesar de que Sauron Efra tiene ya acumulado 21 de vida y ella 8 de vida. Van a ver como las vidas como que tienen a igualarse. Al final incluso Sauron Efra queda con menor vida y creo que hasta muere primero. Porque con su Life Leads él apenas acumula uno de vida. Mientras que Divine Healer se va a recuperar en proporción de tres puntos. Como lo van a poder apreciar. Este arquero de verdad molestoso le quita tres puntos de vida. Afortunadamente Sauron Efra esquiva uno que otro ataque. Pero vean este era muy importante. Vamos entrando ya al round 17 casi. Round 17 entramos. Todavía queda mucha vida en juego. Y esto pareciera que se fuese a decidir por la condición de fatiga. Así que presten atención compañeros. Para que vean lo que va a estar pasando. Miren como ya las vidas se están igualando. 6, 7 de vida. 6, 6 de vida. ¿Por qué? Porque Divine Healer se cura en proporción de tres. Mientras que Sauron Efra adquiere uno apenas. Por eso el tank real no hay duda que es mejor. Fíjense entramos al round 20. Entramos al round 20 y ya la fatiga va a comenzar. Queda con una vida Divine Healer. Sauron Efra con uno. Elimina acá Divine Healer. ¿Ok? Va a comenzar la fatiga del round 21. Se le resta uno de vida arbitrario a todos los monstruos. Uno de vida. Y ahí es donde muere este Peacebringer. Ya salimos de ese arquero molestoso. Salimos de Divine Healer. Ahora te quita dos de vida la fatiga. Y aquí desequilibra. Desequilibra esto. Speariminen. Que con ese ataque deja con poquita vida al alquimista. Que ahora lo vuelve a atacar. Lo deja con uno de vida. Y en la próxima fatiga quedas sentenciado totalmente. Y de esa forma fue como me llevé la victoria. Quien te habló. ArrobaEliasyes333 Espero esta narración de batalla te haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau. 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 Chau.